¡Eh! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! Colores, música y bailes de todo el mundo. El sábado 1 de octubre, el Centro Notre Dame de Jerusalén recibió más de 500 personas de todo Israel para la celebración del Día Mundial del Migrante y el Refugiado, sobre el tema Construyendo el Futuro con los Migrantes y Refugiados. Tenemos personas de diferentes países y naciones que están aquí como trabajadores o solicitantes de asilo y esta es una realidad muy importante en la Iglesia de Tebas. La llegada de migrantes y refugiados católicos ofrece nueva energía a la vida eclesial de las comunidades que los acogen, escribió el Papa Francisco en su mensaje para este día. La celebración eucarística mostró el amor, el cariño y la alegría con la que los migrantes en Tierra Santa viven su fe. Soy católica y voy a la Iglesia todos los domingos. Canto en el coro y me gusta alabar a Dios. El domingo es el día dedicado al Señor para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos cada día. La misa fue presidida por Pierre Batista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén. En su homilía no ocultó las dificultades diarias a las que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo y quiso subrayar su gran testimonio de fe. A pesar de todo, su fe los sostiene y ellos llevan su fe por todas partes en este país. Es también un testimonio de la capacidad de saber construir y generar vida, a pesar de todo. Antes tenía muchos problemas, pero cuando empecé a orar recibí muchos dones. Por eso doy gracias a Dios. Si Él permite que haya dificultades, seguro que tiene una buena solución. Tras la misa, la atención se centró en los distintos grupos de migrantes que presentaron algunos bailes tradicionales de sus países. Bailarines filipinos, indios y de Sri Lanka se alternaron en el escenario. Un cálido aplauso dio la bienvenida a la pequeña comunidad china, con un canto de hermandad y la taza tradicional de tigrinos y eritreos. El almuerzo también estuvo dedicado a compartir diferentes tradiciones. Momentos en los que la diversidad de tradiciones y costumbres se han unido en un mosaico de diferentes colores. Una imagen que es precisamente la de la Iglesia de Tierra Santa. Es también la vocación, la misión y el testimonio que como Iglesia queremos dar. En un país tan dividido podemos, a pesar de las diferencias, estar unidos. La jornada fue también un momento para dar gracias a quienes acompañan a estos fieles con su presencia diaria. Aunque se trate sobre todo de los santos lugares, la custodia se interesa también por los migrantes, porque son las piedras vivas, son la Iglesia viva. Pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nuestra gente trabaja con Berxéva, Dimona, Jerzelilla, Tiberiades y sus empleadores. No tienen contacto con la Iglesia o tienen fuertes perjuicios. Sucede que les preguntan, ¿por qué sois tan amables con nosotros, tan buenos? Y ellos responden, es por mi fe, por Jesús. Son verdaderos testimonios del amor de Dios y estoy realmente orgulloso de servirle. ¡Suscríbete al canal!